3, 2, 1... ¡Luzca el tiempo! ¡Luzca el tiempo! Aquí en mi cama, puerto de varillas, no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama. Todos sigamos con esta muerte, la muerte, la llena. Un poquito de cabello, un poquito de cabello, un poquito de cabello. A ver, 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 a ver. Un poquito de cabello, un poquito de cabello, un poquito de cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!